Tercer caso lo presenta China Harbour contra el testigo protegido, porque siempre hemos afirmado que ese testigo protegido fue cómplice, fue encubridor de los hechos que han ocurrido en este caso. Esa persona, está también la carta de nombre Felipe Sandy, presentó una carta de cobro a China Harbour y esta empresa, a partir de su gerente, le inició un juicio penal por extorsión, porque toda la acción penal que describe ese caso, nos lleva a pensar que el testigo protegido, junto a otros actores políticos, pretendió construir una acusación falsa contra Henry Nina, presidente del ABC, y pretendieron por esa vía extorsionar y hacer quedar mal al presidente del ABC de manera coordinada entre el testigo protegido y una serie de actores políticos. Ese proceso penal está presentado en la Ciudad de La Paz, está ante la Fiscalía Departamental en este momento, con una objeción a rechazo formulada al fiscal Alave, y exhortamos a esta autoridad que pueda emitir el requerimiento correspondiente. Son, por lo tanto, tres temas diferentes que lamentablemente están confundiendo a la población y que no tienen relación uno con otro. El primer caso es de corrupción, lo vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, hubo malos funcionarios que actuaron indebidamente, hay detenidos preventivos, se ha ampliado el caso y está en la Ciudad de Sucre. El segundo caso, legitimación de ganancias ilícitas contra ese mal gerente, y el tercer caso contra el testigo protegido, que siempre dijimos no era un testigo protegido, sino una parte de la organización criminal que pretendió dañar la honra y honorabilidad de Ken Renina. Esperemos también que Ken Renina presente las acciones penales correspondientes. Estos son los tres casos que, en el marco de un debido proceso, vamos a llevar, como gobierno nacional, hasta las últimas consecuencias.